Bueno, buenos días. Nosotros estamos trabajando en conjunto con la Dirección de Participación Ciudadana y la Dirección de Gestión Ambiental y los centros vecinales. Esta vez les tocó el Distrito Sur, así que hicimos todo el recorrido de los barrios. Y bueno, la verdad que tuvimos muy buena respuesta. Juntamos aproximadamente 6.000 kilogramos, 6 toneladas de neumáticos, que es muy buena respuesta de la gente. Bien, el próximo neumatón, que ya es el último del año, es el 29 de diciembre, en el nido de Cuyaya. Ahí vamos a estar terminando de hacer lo que falta del Distrito Sur, junto al centro vecinal. Y la verdad que todos los neumatones que hicimos este año, hemos juntado en cada neumatón entre 6 a 10 toneladas. Así que fue, la verdad, muy efectivo el trabajo de todos los centros vecinales, de los vecinos y de la gente que trabaja en la Secretaría de Planificación y Ambiente. Y previamente, la gente de nuestra área sale puerta a puerta, junto con los centros vecinales también que nos ayudan a hacer el puerta a puerta y avisándoles que vamos a pasar a retirar los neumáticos en el horario donde se recolecta.